¿Qué es la sentencia? Pero creo que, más que nada, teniendo en cuenta la edad de los acusados, condenados, ahora que son gente grande, salvo el doctor Arroyo, que tiene 33 años, creo, 34. Doctor, lo que sí, las condenas fueron como coautores, ¿nunca se pudo determinar la autoría del tema? Ese es el problema y la solución que adoptó la ley para determinadas situaciones, para poder, de alguna manera, tener una mayor, sería maniobrabilidad, porque si no sería imposible. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Con qué mano? ¿La derecha? ¿La izquierda? Entonces, todos participaron. No era lo que la defensa había previsto, pero tampoco se fueron sentenciados por lo que la fiscalía ha pedido. Evidentemente, los puntos de la defensa no han podido ser remarcados por aquellas falencias que nosotros marcamos en los alegatos, y durante la etapa investigativa, ¿verdad? Que hubieran permitido profundizar, fehacientemente, la investigación. Lamentablemente, como lo dije en los alegatos, mi defendido, para la policía, ha sido el culpable ideal, ¿verdad? Pero es un hombre que ha purgado, ha cumplido las penas que se le impusieron en los años de su juventud, por lo cual, vamos a recurrir la sentencia, vamos a apelarla, seguramente, después del día 16 de junio. ¿Pero son coautores? ¿No se determinó nunca la autoría? Lamentablemente, lamentablemente, quizás, por allí, en los alegatos, nosotros hemos referido en profundidad la deficiencia de la investigación, hemos referido los vínculos afectivos entre uno de los imputados y el hijo del oxiso, el que fuera víctima, que han sido líneas investigativas que, en la etapa instructoria, hay que decirlo, no se han buscado ni se han procurado profundizar. Y están acreditadas en el expediente, ¿no? Afojan 1143 y 1144, no es un alegato, un invento de la defensa.